Hemos alcanzado un acuerdo bipartito y por tanto quiero dar las gracias a Comisiones Horeras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros y además lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este año. Es una de las noticias de la jornada, una subida que será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año. Así lo ha avanzado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La medida, que ha sido rechazada por las patronales COE y Cepime, viene de la mano de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Cerca de 2 millones de trabajadores verán incrementado su salario hasta los 1.000 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas. La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha desde 2011 hasta 2015, María Dolores de Cospedal, se puso ayer ante los micrófonos de Castilla-La Mancha Media, en una entrevista en la que no solo ha analizado los 40 años de autonomía, sino que ha hecho balance de sus años al frente de la comunidad autónoma. Creo que la región quedó en una situación mucho mejor de la que yo me encontré. Tras analizar la entrevista esta misma mañana, la actual portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, ha echado en falta por parte de Cospedal capacidad de autocrítica, además de recordar el ninguneo que hizo en su momento al líder actual del PP, Paco Núñez. Por un lado, esa nula autocrítica de la señora Cospedal, al final, bueno, pues es un desconocimiento también de lo que es Castilla-La Mancha, porque no solamente recortó en servicios sociales, en educación, en sanidad, sino que dejó 50.000 parados más y 80.000 ocupados menos de los que tenemos en la actualidad. Fíjense, 80.000 ocupadas más que tenemos en este momento y 50.000 parados menos. Hay una diferencia de 30.000 que fueron las personas que abandonaron Castilla-La Mancha en esos años. Ahora mismo tenemos mejores servicios públicos, tenemos más empleo y de mayor calidad y está viniendo gente de nuevo a Castilla-La Mancha en lugar de irse porque no hay oportunidades. En Castilla-La Mancha tenemos la doble desgracia de ser gobernados por el Partido Socialista de España y por el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Y eso es una doble desgracia porque colectivos tan importantes como el de autónomos de mi región no pueden verse beneficiados de la buena política del Partido Popular. A juicio de Paco Núñez, los autónomos son la base del tejido productivo y es por eso por lo que hay que cuidarlos y apoyarlos. El presidente de los populares castellano-manchegos se desplazó ayer a Sevilla desde donde afirmó que lo que pasa en Andalucía con el gobierno de Juanma Moreno es lo que él quiere que ocurra en Castilla-La Mancha. Juanma Moreno y su gobierno, el gobierno del cambio andaluz, es un ejemplo. Está liderando la política de apoyo al autónomo en toda España. Un modelo económico de apoyo al autónomo que está funcionando, que está generando empleo y riqueza en Andalucía y que tiene que generar empleo y riqueza en Castilla-La Mancha si el socialismo lo quiere. Si no lo hace ahora el gobierno de Milano García Page, lo haremos cuando lleguemos al gobierno de Castilla-La Mancha en tan solo año y medio. Y las políticas del cambio que están funcionando en Andalucía y la dinamización del tejido autónomo andaluz y la fortaleza de los autónomos andaluces también la podremos extrapolar a Castilla-La Mancha imitando aquellas políticas que funcionan. Unas políticas que, en palabras de Núñez, se basan en simplificar los trámites burocráticos, generar ayudas directas, especialmente a los que la pandemia ha perjudicado su actividad económica y al mundo rural para fortalecer el autoempleo, además de una bajada clara de los impuestos. En definitiva, lo que vamos a seguir planteando en las próximas semanas es que el modelo de apoyo a los autónomos que funciona aquí, en Andalucía, que está liderando el PP Andaluz y que está liderando el gobierno de Juan Moreno, pueda también ser útil en Castilla-La Mancha para que mi tierra, para que Castilla-La Mancha sea también una tierra donde el autónomo se sienta protegido, se sienta respaldado, se sienta ayudado y que los jóvenes encuentren en el autoempleo una forma de crecer, de emprender, de generar ayudas, de generar riqueza, de generar en definitiva futuro para Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de El Toboso ha puesto en marcha un concurso fotográfico en torno a la celebración de San Valentín. La idea es que las parejas de enamorados se hagan una foto en el rincón que más les guste del pueblo de Dulcinea y posteriormente subirla al Facebook del Ayuntamiento. Los participantes, además de poder conseguir una botella de vino o una rosa, entrarán en el sorteo de una cena romántica en uno de los restaurantes del Toboso. El jefe del Ejecutivo Regional, Emiliano García Page, ha recibido esta mañana en el Palacio de Fuensalida al presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irizar, quien le ha hecho entrega de la memoria anual de este órgano técnico jurídico. En dicha memoria se expone no solo la actividad del Consejo en el periodo anterior, sino también las sugerencias que éste estima oportunas para la mejora de la actuación administrativa y de la técnica legislativa. Hoy han dado comienzo los trabajos de sustitución de la totalidad de luminarias de Santa Olalla por unas nuevas de última tecnología LED. Este cambio de iluminación será subvencionado parcialmente por el Instituto Dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de por el Ayuntamiento, que aportará una inversión superior a los 70.000 euros, una cifra similar al ahorro anual que va a experimentar la factura de la luz del Ayuntamiento de Santa Olalla por este cambio de luminarias. Talavera de la Reina promociona su cerámica acercándola al corazón de Madrid con una nueva experiencia turística centrada en las visitas a talleres artesanos. La alcaldesa, Tita García, ha destacado la importancia de promocionar la ciudad a través de la apertura de los talleres a los visitantes para dar a conocer las técnicas artesanales de Talavera como patrimonio del mundo. También ha agradecido a Tierras de Cerámica este nuevo proyecto de visitas a la carta que supone un paso más no solo para la salvaguarda de las técnicas sino para la promoción de la propia ciudad de Talavera. Las tasas de caza y pesca para los cazadores y pescadores de Castilla-La Mancha quedan suprimidas a partir de hoy. Se cumple así, por tanto, el compromiso que hizo público el presidente regional Emiliano García Page durante su intervención en el debate del Estado de la Región el pasado mes de octubre. Ya no existirán tasas de caza y pesca en Castilla-La Mancha porque tenemos claro que este es un sector estratégico, el cinegético, también la pesca en nuestra región y que teníamos que apostar por ello, nos comprometimos, lo cumplimos y hoy entra en vigor. A partir de hoy no habrá que pagar ninguna tasa para poder cazar ni pescar en la región. Hoy es el Día Mundial de la Pizza, uno de los alimentos que más consumimos en todo el mundo y que cuenta con innumerables recetas. En 2016 les contábamos este curioso estudio. El modo de comerla define al comensal. Dime cómo te comes la pizza y te diré cuál es tu personalidad. Este es el objetivo de un estudio que han realizado expertos pixeros. En Castilla-La Mancha hay muchos fans de la pizza y queremos saber cuál es tu personalidad. Hay gente que se la come entera, que se deja a la mitad de la pizza, que se la come a picos por mordiscos y se deja al centro de la pizza. Me dejo los bordes, casi siempre. Yo me dejo los bordes. Un clásico entre los clásicos. Pues según el estudio este rasgo podría deducir una personalidad más insegura. Nunca me dejo los bordes. Odio a la gente que se haga los bordes. Sí, yo me como la pizza entera con los bordes incluidos y me considero una persona segura. En este grupo entra la gente más tradicional y con una forma de ser más decidida. La parto en triangulitos y la cojo y la doblo por la mitad y me la como. De este otro grupo se pueden sacar muchas conclusiones. A ver, yo conozco gente que la enrolla la pizza y se lo mete de una, pero eso es vastísimo. Esta es una de ellas, pero siendo más científicos, revela que eres una persona práctica que evita las complicaciones. Práctica, sí. ¿Por qué no? Sí, a ver, si ves una forma más fácil de hacer las cosas, ¿para qué complicarte la vida? Coges y haces lo fácil. O lo que es lo mismo. O que le gusta acabar antes con lo que tiene entre manos. También están los que se ponen finos, incluso cuando lo más fácil es utilizar las manos. Yo soy de comer contenedor y cuchillo. Me gusta mucho la formalidad y la buena costumbre. En su caso revela una personalidad tranquila, estable, organizada y además son más educados. A partir de ahora comer pizza puede ser una excusa para conocer mejor a amigos y familiares. Poco nuboso despejado con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, salvo en el sureste donde al principio de la mañana predominarán los cielos nubosos con nubes bajas, brumas y algún banco de niebla, temperaturas mínimas en ascenso en los montes de Toledo e Ibérica de Guadalajara y sin cambios o el ligero descenso en el resto que será más acusado en el norte de la mancha, temperaturas máximas sin cambios o el ligero aumento más acusado en el cuadrante sureste, salvo en el tercio oeste heladas débiles que serán más intensas localmente en las zonas altas del nordeste, vientos flojos variables tendiendo a componente norte a partir del mediodía. Gracias por ver el video.